Ahí estaba el peludito de nuevo, abrazando a Filomena, y ahí estaba yo de nuevo a la salida de su liceo, escondiéndome como un delincuente, echando humo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Si me metía, Filomena se iba a poner como una serpiente de cascabel y a morder. Había que aguantarse, pero el peludito ese me tenía hasta ahí, justo hasta ahí, pero tenía que bancármelo. Después de todo, ¿de quién era la culpa? El problema era explicarme por qué había terminado todo siendo mi culpa. Sería tan bueno si pudiera explicarme las cosas que me pasaban. Pipi tenía razón, si supiera los por qué, tendría menos problemas. Consideré irme. ¿Para qué iba a irme? Me gustaba el sufrimiento, era eso. ¿Era masoquista? ¿De eso se trataba todo? Ya no me faltaba nada, la verdad. Era completito. Entonces la que pareció que ya se iba era Filomena. Sí, ya se iba. Ahí estaba, otro besito para despedirse del peludito. Bueno, está, basta. Me impacienté. Por suerte, Filomena arrancó sola. Sí, claro, ya se lo están pasando. Pensando. Era la oportunidad de hablarle. Sí, seguro, pero ¿de qué? Yo al menos no tenía ni idea. De todos modos, hice un rodeo para alcanzarla. Sabía el camino que tomaba. Cuando la alcancé, ella iba unos 20 metros adelante, caminando con tranquilidad por la veredad casi vacía. Bueno, y ahora pensé, y ahora suerte en pila, me respondí. Decirle lo que te salga. Culminé diciéndome para darme valentía. Y por supuesto me mantuve a los prudenciales. 20 metros porque la valentía no me llevó. Sí, sí, ya sé. Era absurdo. Filomena adelante, caminando sola, allá atrás, caminando solo. Absurdo. Ridículo. ¿Qué diría si ella se daba vuelta? Lo que me salga. No era una opción porque no me salía nada. Filomena dio una vuelta a la esquina y me apuré. Mirá que no va a salir volando, me dije, pero por las dudas me apuré. Así que llegué a la esquina y doblé, y me detuve. Filomena no aparecía por ningún lado. Vuela, pensé. Aprendí a volar en este tiempo. Avancé apresurado a algunos pasos, pero inútilmente porque Filomena no estaba. ¿Puedes saber si es que estás haciendo? Entonces cerré los ojos un instante, mientras pensaba que no podía ser tan zapallo. Todo esto antes de girar hacia atrás, claro. Hacía el origen de la voz. Otra vez me repetí. El esto no me está pasando y todo así. Y de nuevo no funcionó. Quizás no funcionase nunca, pero mientras pudiera, yo iba a insistir. Total. Bueno, el asunto es que allí estaba Filomena, que se había ocultado en la entrada de una casa y había esperado a que pasara. Y yo, por supuesto, como un Carlitos, había pasado. Pues, mi cara de inocente. ¿Yo? Nada. ¿Me estás persiguiendo? ¿Es eso? Para nada. ¿Te pensás que no te veo que te escondés en la esquina de Lizzy y mirás? ¿Te pensás que soy boba? Creo que llegué a abrir la boca y dejarla redonda como una voz, creo. A lo que no llegué fue a decir nada. ¿Quién te crees que sos para perseguirme, eh? ¿Eh? Me metí el peso. ¿Ahora sos un psicópata? Es eso, eh. ¿Qué decís? ¿Estás loca? ¿Entonces qué me perseguís? Ya te dije que no te persigo. Ah, no. ¿Qué haces acá entonces? Nada. Justo camino por acá. Casi todos los días. Me gusta esta calle. Bueno, a ver si te entra a gustar cuando yo no estoy. ¿Por qué me molestás? Claro. Ahora te molesto. Antes me pedías que te viniera a buscar todos los días. Exacto, vos lo dijiste antes. Tiempo pasado. Pasadísimo. Así que, ¿qué querés? Yo nada. Estoy caminando, ya te dije. Bueno, seguí caminando. Dale. Seguí nomás. Chaucito. ¿Y? ¿Qué te pasa que no te vas? ¿Tenés miedo de que yo te siga? ¿Me vas a seguir? Dejá de soñar tanto que te golpeás la cabeza cuando te caes de la cama. ¿Pensás qué decirle? Filomena ya se había cruzado de brazos y esperaba que efectivamente siguiera caminando. ¿Quién era el peludito ese? ¿Peludito? Se asombró. ¿Filomena? ¿De qué hablas? En el liceo. Filomena matuvo el entrecejo frinchido, como si su mente tratara de interpretarme. Pero fuera de un trabajo demasiado difícil. Dificilísimo. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso o celoso yo? Me parece que la que sueñas sos vos. Bueno, ta. No me interesa. Hacé lo que quieras. Pero lejito. Sin molestar, ¿eh? Y sin esperar respuestas, alejó dando pasos impetuosos, con la cabecita bien alta. Dejé escapar un suspiro. La peor parte de haberme transformado en Lex Luthor no era haber intentado destruir el mundo, sino haber destruido mi mundo. ¿Y pensaste? Miré a Pipi que a su vez me devolvió una mirada solemne. ¿En qué? De nuevo estábamos en el gimnasio A. Pipi había dicho que ese sería nuestro búnker. Cuando le pregunté que era un búnker, Pipi me explicó. Si no lo entendía, no lo entendía. Y luego, antes de hacer nada con la pelota, antes de calentar ni nada, me había salido con esa pregunta acerca de pensar. En los porqués, insistió Pipi. No sé, no sé. Pensé. ¿Por qué quiero jugar? ¿Por qué? ¿Crees que no pensar te va a hacer jugar mejor? No. Entonces, ¿y yo qué sé? Me dije. A todo el mundo le había dado por lo psicológica. Y vos, farjullós, ¿por qué jugás? Y me sentí re astuto por cómo encapé de esa pregunta. Me crucé de brazos, ¿eh? A ver cómo salís vos, me dite. Yo jugaba porque era la única manera de volar, me respondió Pipi. Sí, tudeos, ¿eh? Yo era el sexto humano. Vivíamos en la ciudad vieja. Todos juntos en una casa en un dormitorio, muertos de hambre, de frío, de olor a mero. Mi madre trabajaba limpiando casas. Tenía que salir todo el día y apenas la veíamos. A mi padre lo veíamos menos. Tenía tantos cabezas que al principio ni lo reconocía. Para mí era un señor raro que aparecía de repente a pedir plata por lo general. Y no sé por qué tenías unas manos grandes. Y le gustaba cerrarlas en un puño así, ¿ves? Y golpear. Mi hermana chica todavía tiene un zumbido en el oído derecho de una de las visitas de mi papá. Si te latimabas o te enfermabas, tenías que curarte como podías. No había mucha plata para remedios. La comida muchas veces también se la tenía que conseguir cada uno como podía. No me malentiendas. Nadie me debe nada. No soy ninguna víctima. Hoy tengo mi casa, mi familia, mi oficio, mi trabajo. Pero cuando tenía 13 años odiaba a mi padre. Lo odiaba tanto que soñaba con aplastarle el cuello. A esa altura me habían enseñado que para protegerte de un perro que te ataca tenés que apretarle la garganta con una mano. Como si se la quisieras arrancar para asfixiarlo. Es la única manera de que no te muerdas. Porque abre el hocico para respirar. Pero tenés que tratar de quedarte con su garganta en el puño. Y yo soñaba con matar a mi padre. Como un perro, así, arrancándole la garganta. Odiaba ver las manos de mi madre. Odiaba verla encorvada. Odiaba las miradas despectivas de las señoras. Bien que le daban trabajo. Pesado por una miseria. ¿Y qué pensaban cuando la tenían delante? Una negra. Una negra y un negrito. Cuando yo la acompañaba. Si pensabas que no me gusta mi vida, acertaste. Es así. Menos cuando jugaba al básquetbol. Ahí me parecía que podía elevarme del mundo. Subir y subir. Dejando todo atrás hasta el hambre. Todo era igual para todo el mundo. Las reglas eran reglas para todos. La pelota no entraba porque tuvieras una cama limpia o cuatro comidas. O tirabas bien o tirabas mal. Los brazos de los demás eran una jungla. La jungla del mundo. Donde el más grande se come al más chico. Esos brazos eran mis obstáculos. Y yo tenía que superarlos. Para encestar. Encestar era como poner las cosas en su lugar. Sobre todo ponerme a mí mismo en mi lugar. Elegir mi lugar. Y así yo me elevaba por encima de todo. Como si tuviera alas en los pies. Jugaba porque en esa cancha toda mi vida. La vida que yo quería. Una vida justa. Ese es mi porqué. Tomé aire. Pipe no había hablado con furia ni resentimiento ni ninguna emoción en particular. Pero a mí me había cortado la respiración. Yo juego porque me gusta, creo. ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Por qué no el fútbol o el golf? No sé. Hasta que no sepas no vas a jugar todo lo bien que podrías. Ponete a correr para calentar. Reuncí el estresesco. Otra vez a correr. Leí que simplemente íbamos a trabajar en la técnica de tiro. Como si me leyera la mente. Pipe me mostró un papelito doblado. Pablo me dejó un trabajo para que hagas. Mirá. Hasta tiene una cartita. Dice. ¿Querías entrenar? Entrená. Me puse a trotar. Bueno. Bienvenidos al regreso de los muertos vivientes. Escuché la voz mientras iba rumbo a la salida. Debía seguir de largo. Ignorarlo. Pero no. Apenas giré. Lo encontré apoyado contra una pared a la entrada de la cantina. Vaso en mano. Y sonrisa estúpida en cara. Muertos vivientes. Parte 58. Sonrió mi padre. Esta vez. Sin embargo. Era diferente. Ya varias veces lo había soportado. Esta vez. Sin embargo. Esta vez. Nunca se burlaban de Adrián. ¿Por qué. ¿Por qué. Porque después de todo. Con su sonrisa media satisfecha de sí mismo. Hasta su madre estaría contenta. Lo oí. Una como un balazo. Y luego intentó golpearme. Pero no me alcanzó. Con un movimiento de hombros para eludirlo. Y él siguió golpeando aire. Lo miré confiado. Notando un odio negro en la garganta. Mientras él tastabillaba. Y caía irremediablemente al suelo. Mientras lo contemplaba. Sin que el fuego feroz que percibía adentro se apagara. Fui consciente de que los demás trataban de intervenir. Y al ver. Que intentaban levantar a mi padre. Como si fuera una bolsa de papas. Incapaz de sostenerse. Volví a sentirme desesperadamente solo. Él me insultaba con la boca llena de saliva. Abría la boca. Y cerraba las puertas que hubiera entre nosotros. Puertas que una vez cerradas. No sé cómo vuelven a vivir. Así que no esperé más. Me di vuelta y corrí. Hasta estar fuera. Donde corrí más. Calles. Y más calles. Noche. Y más noche. Siempre corriendo. Corriendo. Como corrían y corrían. Inesperadas. Sorprendidas. Ellas mismas. Las lágrimas por mis mejillas. Y por supuesto. Cuando llegué a casa. Fantasié con tomar una de las pastillitas de Superman. Deseé llegar a casa. Y abrí un paquete. Un frasquito. Sacar pastillas de ahí. Y tomarlas. ¿Qué importaba? Cualquier cosa era mejor que esa sensación. De tener bombas repletas de cuchillos. Que me estallaban por dentro. De eso se trataba, ¿no? Esas pastillas me elevaban. Me hacían volar. Eran mis alas en los pies. Pero mi madre las había tirado todas. Así que al llegar a casa. Me sequé la cara lo mejor que pude. Pero tomé la decisión. De que al día siguiente. Llamaría a Marcos. Y le pediría más. Yo creo que él podría conseguir lo que fuera con tal de ser Superman o Lex Luthor. O cualquier otro menos Lucas Petrolini. Ansiaba salir de mi cuerpo. De mi alma. De mí mismo. Lo necesitaba. Lucas. ¿Qué te pasa? Adrián me hablaba desde el otro lado del dormitorio. En medio de la oscuridad del cuarto. Nada. ¿Estás bien? Sí. No sé. De que llegaste hoy es como que estás raro. ¿Raro? Sí, Lucas. Raro. ¿Qué pasó? ¿Fuiste a entrenar con Pipi hoy? ¿Qué hiciste? Sí, fui a entrenar con Pipi. ¿Querés que le haga firmar un papelito cada vez que voy para que te lo muestre? No, te digo porque hasta mamá se dio cuenta. Estaba agotado. Pero no paraba de dar vueltas en la cama. Vi a papá. Ah. Y entonces me di cuenta de que no entendía lo que pasaba. Y que necesitaba entender. Pipi tenía razón. Los porqués son fundamentales. ¿Cuándo fue que empezó a tomar? Yo qué sé. ¿Por qué toma? ¿Le pasó algo? No sé. Toma porque toma. La respuesta no tenía sentido. Y de repente tuve uno de esos momentos de claridad. En los cuales he tenido pocos en los últimos 14 años. O sea, desde que nací. Así que como no tenía sentido. El que mi padre tomara. Tampoco tenía sentido que yo tomara ninguna pastilla para ser Superman. Si aguanto esta noche sin tomar nada. Entonces no tiene sentido que tome. Pensé. Y aguanté. Si hay una parte de mi vida sobre la cual me siento orgulloso. Es esa.